La cifra de este año ronda la de años anteriores, ya que en el 2010 se recogieron 5.600.000 kilos, en 2009 5.200.000 y en 2008 3.900.000. Contrariamente a lo ocurrido en otras denominaciones, la cantidad de uvas recogidas este año no ha sido menor que la media habitual en la denominación y el estado sanitario de la uva es excelente. Por lo tanto, la campaña se cierra con un buen balance en cuanto a posibles diferencias de producción entre la zona lucense y la urensana de esta denominación. Ruth Fernández, técnico de la denominación, señaló que ambas se han comportado con parecidas características y las dos se han adecuado en cuanto a producción, a lo que es la media de esta zona productiva.